¡Páralo y valgo, por favor! ¡Sí, señor! ¡Ni moraza! Ahora sí. Dime, dime, ¿qué te pasa? ¿Ya ves? ¡Ni moraza! Para ti, compre, te hay más lugar. Dime, dime, ¿qué te pasa? ¡Ni moraza! Un gatito, un gatito. Tichi, un gatito. Oye, Tichi, un gatito. ¡Ni moraza! ¡Muy bien, ahora, 10 horas! ¡Ni moraza! ¡Ni moraza! ¡Ni moraza! ¡Ni moraza!